En el canto un rumiñahui, en el canto un rumiñahui Se vive en el paraíso, se vive en el paraíso Aquí sabemos sembrar, también sabemos tolar Para luego cosechar, y en la feria ir a parar En la hacienda San Isidro, donde se ordeña el ganado Los terneros se han pasado, sin bozal hemos dejado ¡Eso! En los toros de septiembre abundan muy buenos chagas Van llegando de Machachi, Cotopaxi y Cayampe Pero en las piezas de mayo se celebran sus cosechas Desde los años sesenta, en todo su territorio Nos paseamos por San Pedro, nos paseamos por Pajardo El milagro, Cotochoa, Callapamba y Loreto En San Rafael cantamos, en San Rafael cantamos En rumi, pamba bailamos, en rumi, pamba bailamos Y como somos del valle, y como somos del valle En San Gol que rematamos, en San Gol que rematamos El orgullo de su pueblo, el orgullo de su pueblo Los ñacata, los un taxi, los oña, los yumitinga Y también los añanice, y también los cualotuña Los lugacho con los guaña, huayasamín y pillajo Esta es la más linda tierra, esta es la más linda tierra De una mágica cultura, tradiciones y leyendas Cayacama, 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 Cayacama Me despido desde aquí, de mi hermoso San Golqui Y también los guaña, Cayacama, Cayacama, Cayacama